La gente, comiendo La gente del conto Hey, que lo que Juan va a comprar comida ahora Digo, hey, que lo que No te loco Miren a Fray Delany aquí, conmigo Activa Llego un poquito tarde Pero estoy aquí, cumpliendo Así es, como debe de ser Claro, claro Yo creo que está más grande de ella ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ella nunca ha agarrado botellas de ese tamaño Digo yo que está más grande de ella ¿Qué? Señores Ya tú sabes ¿Qué usted cree de eso, señor director? Sí, sí, sí No le voy a decir nada Oye, oye Habla un after quest Señores Director De verdad Que no es O sea Nosotros estamos muy sexualizados No, no, no Ahora mismo Estamos hablando de una botella Y se está yendo por otro lado Habla como en la zona colonial Habla como en la zona colonial ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era que está hablando En la zona colonial? ¿Cómo era que está hablando? Mi gente ¿Señor y uno viejo bailando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya no me vio Easy Bebe Easy Bebe Easy Bebe Señores Voy a poner el corte De ella Para que ustedes lo disfruten Ahora mismo Hablamos ahora es el agua, es el agua pues acá esto es chulísimo de verdad se lo recomiendo acá se ve toda la dominicanidad como ven puede escucharse como la música mímica puede darse oye eso se te mete de dentro y tú lo le quieres bailar uepa asked my accountant about that que lo que es mi gente este tipo me corrompe a cualquiera ¿quien? ¿quien? yo soy un niño sano de mi casa pero presentate presentate ¿quien tu eres? la Indira López un placer a la orden parte de la producción de llamas que te sigan ahí verdad claro síganme mis amantes suscríbanse vamos con la chica fitness me tengo que maquillar la chica fitness tú eres bella como quieras ¿tú no tienes una belleza natural? acabo de comer ¿tú no tienes una belleza natural? no claro que sí mira que sorisa más bella oye me acabo de comer pero tú no tus fanáticos te quieren como quieras la figura se va a perder un poco porque acabo de comer tus fanáticos te aman ajā ajā jajajjaja A ver ¿Puedes pasar eso? ¿Puedes pasar eso? ¿Que? ¿Que? ¿Durísimo? ¿Que se llama? Muy duro Ey Tú es una psicopatada Mami, hasta que llegue el borracho Porque ya eso es un detalle Que se va a ver ya con el celular Que se van a tomar después, ¿no? Exacto Pero para que tenga la idea Cuando yo me pare Tú le respondes eso Ahí mismo te va a llegar la notificación aquí de la foto Ok Que serían las fotos No sé qué es lo que deberías ir desde aquí Porque la incorporación de la cámara Aquí es el ICB Por los blancos Que están O sea Entrando en la sombra Tú deberías estar acá Porque te lo está violando los caballos Ahí lo siento, ¿vamá ya? Ustedes Mira, mira, mira ¿Qué tal la grabación de hoy? Excelente, exitosa, terminamos 100% de lo que queríamos Con el crew de aquí, los actores que hicieron hoy un trabajo fenomenal Excelente Háblame de tu papel El papel principal, el más importante del cortometraje Ajá ¿Cuál es, cuál es? El borracho El borracho ¿Qué, qué, qué, qué? Claro, claro Invítenlos a la piscina Y un saludo a aquellos que salieron Ya, para cerrar este video Dígame, director, ¿qué tal el día? ¿Fue productivo o no fue productivo? Sí, bastante Entonces, para cerrar este video, ¿va a tener una pata? No, no hay pata Ahora, a beber todos A celebrar ¿Cuántas más videos que va a tener una puya? ¿Y ahora entonces qué fue finalizado? No, para terminar, felicidad del borracho ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso lo coge muy en serio! ¡Ya, ya, ya! ¡Se besita a todos una! ¡Ya, ya! ¡Ahora! Muy, muy bien, gracias por tu participación ¡Eso es como cuando te están votando! ¡Sola, canelao! ¡Gracias, gracias! ¡No, no, no! ¡Ya se puede decir! ¡Señores, eso es para que fue! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por el grito que le va a subir vivo el corte! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Espárense! ¡Espárense, espárense! ¡Espárense, espárense! ¡Espárense, espárense! ¡Espárense, espárense! ¡Espárense, espárense! ¡Espárense! ¡Espárense, espárense! ¡Espárense, espárense!